Personal del gobierno municipal de Catamayo, la empresa Malca y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas están realizando la limpieza de la ciclovía en la vía a la costa. El ingeniero Fabián Vivanco, responsable de parques y áreas verdes de la institución municipal, señala que según la planificación, intervienen con la limpieza de la maleza precisamente los días cercanos a las fiestas del carnaval. Hemos estado dando mantenimiento a toda la ciudad y especialmente a esta vía, que es la principal para donde hay los centros turísticos. Estamos trabajando conjuntamente para poder avanzar. Yo creo que en estos días vamos a hacer la limpieza total de lo que es la vía, lo que es los palterres y lo que es la ciclovía. 15 personas están realizando los trabajos de limpieza de la ciclovía, los mismos que concluirán el miércoles de la presente semana. Todos los días hemos estado en todo Catamayo, pero principalmente aquí estamos una semana, ha crecido mucho el monte y no se ha podido realizar rápido, pero ahora ya estamos avanzando. Yo creo que hasta máximo dos días ya llegamos al Guayabal con la limpieza. El ingeniero Alberto Cruz, director de gestión ambiental del gobierno municipal de Catamayo, aclaró que si bien la responsabilidad de la vía a la costa es del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, los diálogos entre los titulares de estas entidades ha permitido el trabajo conjunto con el objetivo de mostrar una mejor imagen del ingreso a Catamayo. La responsabilidad, como es una vía estatal, debería tener el M-TOP, pero ahora se está trabajando conjuntamente con el M-TOP, el municipio y también Malca, pues con gente de ellos se está realizando una limpieza que ya se la había planificado algunas semanas atrás, y se lo está realizando en esta semana, pues anticipándonos a lo que es un feriado de carnaval. El director de gestión ambiental añadió además que una vez concluido el trabajo, ubicarán Matamonte para que estas áreas permanezcan limpias por mucho tiempo. Efectivamente, pues aquí tenemos un problema de que se ha estado la era invernal, pues y las malezas crecen lo más rápido posible. Por eso se ha dejado hasta ahora, pues para poder realizar un buen control de la maleza, y posteriormente, como lo comentó el ingeniero Fabián, pues le iremos echando Matamaleza, pues para poder mantener un poco más limpio y se deje ver estéticamente mejor la ciclovía. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.